El juzgado segundo promiscuo municipal de Chiriguana declaró improcedente la tutela impetrada por María Cecilia Duque Beltrán contra el gobernador del Cesar por el nombramiento de Eduardo Esquivel López como alcalde de Chiriguana Cesar, en reemplazo de Zunilda Tolosa Pérez. Duque Beltrán buscaba sacar de la alcaldía a Eduardo Esquivel López, argumentando que no pertenecía al partido de la U, y que por lo tanto no tenía por qué incluirlo en la terna que el partido envió al gobernador para reemplazar a Tolosa Pérez. De esta manera, se cayó otra tutela en contra de la alcaldía de Chiriguana. Ya son más de 12 acciones legales las impetradas en contra de la decisión de la Procuraduría Regional del Cesar.